Como que te encontras en el fantasma del Casimiro Así es, y ahorita me voy a encargar de su venganza para que finalmente pueda descansar en paz el mundo de los muertos Si, pero como lo vas a hacer Pues más ahora el maestro albañil de la misma forma que él se lo hizo a él Che, pero no seas boludo, como un fantasma se te va a parecer para... Yo fui testigo de su muerte y estoy seguro de lo que vi, así que con su compromiso voy a matar al maestro albañil Ay, pues en lo que este wey, va allí viene Yo me pongo a grabar mis series de gameplays resumidos de Pokémon Escargata Hola amigos, soy Piloche, ¿cómo se encuentran? Aquí estamos ya para comenzar a terminar el arco de la travesti a Victoria Listos para conseguir la octava y última medalla de gimnasio Ahorita ya nada más nos queda de enfrentar a Lima, en mi caso me toca enfrentar a Lima hasta el último Y pues bueno, ya entramos al gimnasio y aquí nos encontramos una vez más a nuestra amiga Mencia Que nos ha ayudado durante toda esta travesía Aquí ya dice que nos falta poco y todo eso y pues Ahí ya luego de que ella se vaya Nosotros procedemos más que nada ya a preguntar cuál será el examen de gimnasio en cuestión Y nos explican que nada más lo tenemos que hacer entretenido al público en lo que llega a Lima Cosa que nos confirma este wey con lo que sea adicto al sexo Y como vamos a hacer eso de mantener entretenido al público Pues bueno, así que además vamos a subir al escenario y en lo que llega a Lima Nosotros vamos a estar peleando con diferentes entrenadores Pokémon que ahí llegan Siendo un niño o una vaquera medio mayor Y el este wey que tiene ojos adicto al sexo Cuyo equipo pues está conformado por un Zaybola y un Drifling Por ser el Drifling fue muy fácil de vencer Bueno, bueno Vale Como habrán apreciado estos combates en este gimnasio van a ser combates dobles Y pues bueno, ya luego de vencer al wey con ojos de adicto al sexo Ahí simple y llanamente Luego de esto pues Ya llega La líder de gimnasio de Lima Y pues Simple y llanamente Que ya todos se comienzan a emocionar Aquí ya Ya saben Aquí ya arriba Que Me saca medio de onda Que Que sea una líder de tipo Que tenga Un peinado parecido a la mano de Haterin Pero bueno Ya luego de esto Aquí ella se empieza A preparar padre consciente y todo eso Y pues Luego de eso Ya nada más nos queda autorizar nuestra batalla de gimnasio Y pues Simple y llanamente Ya nada más nos queda esperar a que empiece Y pues bueno Aquí es Donde empieza Al salir del gimnasio Ya listos para combatir Ahí Escuchamos una música bastante fuerte Y resulta que es Lima Quien se lució contra Un chamaquito Que se terminó rajando a la mera ahora Pero bueno Ya luego de esto De que Lima se enojara y todo Aquí simplemente nosotros Procedemos a llegar Para Hacer una pequeña batalla de rap Y posterior a eso Pues ya comienzan nuestra batalla No sin antes que Lima No Sigue practicando un poco más Sobre su vida personal Pero bueno Y ahora que vea una líder de gimnasio El tipo fantasma Siendo Especialista del tipo Fantasma Valga la redundancia Me gustaría Me gustaría un rockero que Ah no Que ya existe un líder de gimnasio rockero Bueno ya regresando a lo de Lima Pues aquí ya ahora si empieza la batalla contra ella Empieza sacando un minichu y un banner Al banner nos lo bajamos rápido con una avalancha y al arido Y pues ya luego saca un Hootun o algo así creo que se pronuncia Para el cual pues nada más es cosa de que le cuidamos a este pupitar que use avalancha y a Asif que use esa maxilab y así se cargara un solo golpe a ese Hootun o algo así no se digan me distinto como se conoce En cuanto a minichu pues si funciona muy bien eso de la avalancha Y pues bueno ya luego de eso Aquí ya Luego Lima saca A su último Pokémon el cual es un Toxtricity Al cual Tiene Terapico Fantasma Por lo cual lo que era cristal y esa y pues bueno para que Pupitar haga un poco más de destaque Pues yo también procedí a Terapristalizar a mi Pupitar Que a ver si me hace gran evolución entiendo Pero bueno lo Terapristalicé pero fue en vano ya que Luego de toda la cinemática y eso Mi Pokémon favorito de Paldea O sea Maschi Se terminó cargando a Toxtricity de un solo polmillo rayo Y pues bueno así terminó la batalla Que la verdad estuvo muy sencilla Ya no sé si es porque Mi Pokémon favorito está sabenebriado Pero bueno Al final si la terminamos con la batalla Luego de eso Lima acepta la derrota Nos entrega la última medalla que nos faltaba Siendo hasta la de ella obviamente Y pues ya no le queda más de otra que despedirlos y darnos ánimos Ya luego regresamos al gimnasio Y una vez más nos encontraríamos a Mencia con la compañía de Sagita Quienes se enteran que ya conseguí mi octava medalla y pues por lo tanto Me dicen que ya estoy listo para la Liga Pokémon y todo eso y pues Simplemente aquí Sagita nos habla un poco más De aquí les debemos afrontar y de como es el edificio Aquí tenemos que ir para Para la Liga Pokémon y pues bueno Simple y llenamente Mencia se va Y luego de unos cielagos Sagita también que ya después la alcanzamos En el edificio de la Liga Pokémon Donde una vez más al igual que aquí Esta solo está ahí para animarnos y desearnos suerte Y al entrar ahí nos dicen wey que tenemos que hacer un examen En el cual es una entrevista hecha por Cayena Y luego de esta entrevista pues Bueno luego de contestar correctamente dicha entrevista Más bien ahí Cayena se da cuenta que si estamos listos Si en efecto ya estamos nosotros listos Para enfrentar los alto mando en la Liga Pokémon Algo que no me gustó es que A diferencia de las generaciones pasadas Aquí ya no se escoge libremente a quienes quieren enfrentar Primero antes de quien Aquí la primera es Cayena siendo esto por él en específico Como me irá contra Cayena Descúbrelo en el siguiente episodio Donde nos vamos a enfrentar a todos en la Liga Pokémon Espero que les haya gustado el like si fue así Compártanlo, comenten y pues bueno Suscríbanse, nos vemos hasta la próxima Adiós y te quiero mucho, te lo lavas